Votación de la señora Moria Kazan. ¿Qué? ¿Qué? El lunes, yo te digo, voy a empezar a venir los martes. Si no, los viernes. Votación de la señora Moria Kazan. ¿Quién viene? Llevala el botón. Hola, Sabrina, Matías, papá de los chicos, de la niña. Bienvenidos a la pista. Escuchame, qué lástima que no está Grace, porque... ¡Oh! El día la reemplazó, hubiese sido más... Perdón, ¿qué dijiste? Qué lástima que no estaba Grace. Porque yo, si hubiese estado Grace, la ex de Matías, a lo mejor esperaban esto. Pero de vos no, todo con humor. Bueno, chicos, ¿qué es lo que me pasa con esta pareja? Esta pareja tiene la presión de ser una pareja, sobre todo el niño, Matías Ale. Matías Ale, que es el gran galán argentino con las grandes exnovias. Es la primera vez que sienta cabeza y se muestra de otra manera. Y eso es una presión para él, porque está cuidando mucho a su noviecita y se olvida de él. Por ejemplo, la has mirado todo el tiempo y tu cara no transmitió en ningún momento el relax y el disfrute que has tenido en otros momentos. Uno cuando trabaja con la familia, sea hijo, hermano, novia, tiene una presión extra. O sea, además de la presión que es de volver a la pista, aunque hayas estado ahí bailando. Noto un gran esfuerzo en vos. Yo sabía el problema de tu rodilla y sé que sos un muy buen partener y estás más ocupado que preocupado por tu chica. Siempre lo has estado por otras compañeras y en el caso de tu novia, más todavía, porque hay como una responsabilidad extra. Quiero que se tienen que relajar. Puede ser. Que se tienen que relajar. Esta es la primer performance que hace. Obviamente es un nuevo descubrimiento para todos, aunque siempre sea tu sexto bailando para la señorita Raveli, su primer bailando. Y te quiero decir que vos no te ocupes de ella. De ella se ocupa Gorosito, que es un gran coach y es un chico que hoy vino divino vestido. Divino Gorosito. Qué tesoro Gorosito. Lo felicito, Pipo. Qué pinta, Marquito Gorosito. Qué pinta, Marquito Gorosito. De los dos en la pista, en la pista se ocupan ustedes ahora, porque él ya hizo el trabajo. Pero la mirada, el que sobrevuela la pareja va a ser Gorosito. Vos no te preocupes de tu novia. Sí, mirala, establece contacto visual con ella. Ella miró mucho más a la audición, al auditorio que vos. Vos tuviste cara como de esfuerzo todo el tiempo. Está bien la pareja, lo hicieron bien. Te diría que tengas más línea, querida Sabrina, y saltás mucho. Pareces una publicidad de... Mucho saltito, mucho saltito. Mucho saltito. Hay que fijar más el pie en tierra. Hay que desplazarse, porque para eso los trucos son para arriba y el piso es para desplazarse. No para saltar, porque si no parece que estás haciendo... Pareces una porrista, tesoro. Igual me gustó, pero queda mucho para mejorar. Y le recomiendo al señor Ale que se relaje y no se preocupe. Sí se ocupe de su novia, que es una hermosa mujer. De eso se ocupará el señor Gorosito. Bienvenidos a la pista y a mejorar las performances. ¿Para qué lo trajiste? Bienvenidos, que lo disfruten. Bueno. ¿Para qué lo trajiste? Señores, hasta acá. Entonces tenemos un 5 de la señora Nacha Guevara. Voto secreto de la señora Moria Kazan. Vamos a ver qué dice la señora Soledad Silveira. A ver cómo ha visto a esta pareja de Matías Salé con Sabrina Rabel. Yo veo. Matías, Sabrina, Marcos. Una coreografía a la altura de las circunstancias. ¿Es bueno eso? No, no quiero ofender de ninguna manera los canelones de mamá. Ni quiero repetir lo que ha dicho Nacha. Pero a mí también. La señora dice que le dio ganas de comer canelones. Yo también, una gana por... Matías, una pregunta. ¿Estudias actuación? Sí. ¿Con quién? Estudié todo el año pasado con Lili Popovich y con Humberto Serrano. Muy bien. Hay que seguir estudiando. ¿Estudias baile? Sí, también. ¿Con? En el año pasado también hicimos con... Todo el año pasado. Sí, porque este año recién empezó. Teniendo todas las posibilidades del mundo que tenés. Es el sexto bailando. ¿No te parece que toda esa naturalidad que tenés, cuando das reportajes, cuando hablás de tus novias, perdón, Sabrina, sé que no te gusta, que te molesta. Lo demostraste también en el programa de la tarde. ¿Por qué con todas las oportunidades que tenés, continuamente no estás estudiando teatro y baile? ¿Cómo es posible, hijo? ¿Cómo es posible? Gracias por el consejo. A veces por la falta de tiempo, por la gira, por los compromisos que uno tiene asumidos, tal vez... Pero es que vos tenés muchas posibilidades, Matías, que muchos actores no la tienen. Entonces vos tenés que estudiar más. Perdón, no, pero quiero decir una cosa. En la obra de teatro, Matías hace un personaje que está increíble y se llena de halagos. Bueno, vos lo defendés todo el tiempo a Matías, yo te entiendo. No, 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 es que digo la verdad, estaría bueno que vengan a ver la obra y en base a eso hablen del personaje que hace. No estoy hablando a él, no a vos, tesoro. Estoy hablando a él, exactamente, yo entiendo. Solita, Solita, en un minuto y medio de coreografía, tal vez yo no puedo expresar actoralmente lo que vos querés ver, me gustaría que tal vez... No, no, yo no digo solo actoralmente, no digo solo actoralmente, saltabas como un pochoclo en la sartén. No. Era un pochoclo en la sartén, familia, o no, algo tonto. Algo está pasando hoy. Yo voy a decir, yo no voy a responder a las provocaciones, porque la verdad que... No es una provocación, de ninguna manera sigas eso, porque yo no te estoy provocando. Sí, no... No, no, nosotros damos nuestra opinión. No, pero me tiendete conmigo. Lo que quieras tomar como una provocación, es otra cosa, hijo. Entiéndote con mi trabajo. Tema terminado, perdón. Hay que mejorar y mucho, Matías. Cuatro. ¿Quiere decir algo, Matías? Perdón. Quiero defender lo que es... Un segundo, un segundo, chicas, un segundo. Quiero defender un segundo lo que es mi trabajo, por más que se rían y se diviertan, me parece genial. Estás hablando de mi fuente de ingreso, alimentación... Yo no me estoy riendo, yo no me estoy riendo. Yo no tuve seis años un bailando. No tuve esa posibilidad, la estás teniendo vos. Y tenés que ser responsable de eso, hijo. Está bien, pero en un minuto y medio no puedo darte lo que vos me pedís actualmente en un disco que me parece que no se lo han pedido a nadie. Si vos vinieras a ver la obra de teatro que estoy haciendo... Perdón, no has visto todos los programas. Perdón, sí los vi. Soy un gran consumidor de Bailando por un Sueño y de todos los años, desde el año que empezó Ritmo la Noche. Te voy a decir una cosa, Solita. Si vos vieras mi trabajo, me vieras haciendo con Carolina Papaleo, Fabián Llanora, Nicolás Escarpino, Alejandro Müller, todos mis compañeros en los cuales he tenido las mejores críticas en el verano. Tenés mucho ángel, Matías, eso es innegable. Tenés un ángel maravilloso. Sí, pero no hablaban de mi ángel. Pero no solo del ángel vivimos. Pero no hablaban de mi ángel, hablaban de la interpretación de un personaje que tal vez en un minuto y medio... Yo leí algunas críticas. Ah, y sí, entonces hablemos las porque son las mismas que yo leí seguramente. Y han sido todas muy buenas, no solamente de mi trabajo, sino el trabajo de toda la compañía. Con el señor Juan José Campanella, con mucha gente que he trabajado, que tal vez no sos... Yo lo que creo es que tenés muchas posibilidades y las tenés que aprovechar. Y la única manera que se aprovechan las posibilidades es estudiando y trabajando duro. Y hacelo, Matías, lo tenés que hacer. Y vos también, Sabrina, de paso, ya que empezás. ¿Lo mató todo el día? No, la verdad es que me dejan sin palabras porque nos están matando, pero no tanto, o sea, completamente, o sea, en estética, en la vida íntima, en el baile, en todo, en todo. ¿En la vida íntima? ¿De qué vida íntima te hablamos? No, sí, que los anelones si tiene unos kilos de más, si actúa o no actúa. Vos tenés muy poco sentido del humor, Sabrina. Desarrollé el sentido del humor. No, solita, de verdad. No, te enojas enseguida, hija. No me enojo, no, pero... Sí, enseguida me enojas. O sea, yo sé también el esfuerzo y cómo está él en el teatro y el esfuerzo que hace también, si para bajar unos kilos o no. Entonces, como lo vivo yo con él día a día, me duele también que ataquen de esa manera en un minuto y pico que tenemos de coreografía. Hay que ser un poco más humildes, hija. ¿Sabés lo que te pasó en el truco final? Por favor. Bueno, entonces, bajen un poco la soberbia. Ustedes tienen idea de la gente que tiene los problemas que ustedes tienen, ya sea con el trabajo, con las giras, si están más de peso, si les pasa... ¿Ustedes tienen idea de las personas que se levantan a las 6 de la mañana? Lo mismo que ustedes. No, no, no. A las 6 de la mañana. No estoy hablando de nuestro grupo. Estoy hablando de la gente que se levantan a las 6 de la mañana. No, está bien. Las mujeres y hombres que se levantan a las 6 de la mañana. Que mandan a sus hijos al colegio. Que van a esperar el colectivo media hora rogando que no los asalten. Que viajan en un colectivo de mierda. Que llevan un trabajo que no les gusta. Que vuelven de ese mismo trabajo. Y que no se hacen las víctimas. Por favor, un poquito de estoicismo y de dignidad. Todo esto ocurrió en un minuto y medio. ¡Guau! No creo que se casen. Creo que antes de mitad de año se separan. Bueno, y se viene el voto final del señor Marcelo Polín. Ahí empieza lo personal. Ahí se empieza el límite de lo personal, que en medio de año nos separamos. Yo, Nacho, lo que usted está diciendo, comprendo. Y creo que esa misma postura que usted nos dice a nosotros, yo la aplicaría a ustedes también. Desde el lugar en el que están, con todo respeto que tienen. Ustedes tampoco nunca hacen hincapié a esas personas que vos decís que se levantan a las 6 de la mañana. Pero no me hago la víctima, querido. Asumo lo que me toca vivir. Sí, yo lo asumo. Igualmente yo prefiero ganarme dentro de mis compañeros donde trabajo un cálido recuerdo por cómo soy trabajando a nivel personal. Y no solamente riego en el escenario que a veces es insufrible trabajar con ustedes. Con todo respeto se lo digo, Nacha. ¿Por qué no decís, mi amor? A la persona que estaba hablando, con la señora Nacha Guevara. ¿Por qué no decís? Con la señora Nacha Guevara, que es la que empezó. ¿Por qué le decís insufrible? Que la gente le dice insufrible a ella. No, a veces uno a veces pregunta por los ídolos que uno tiene, cómo están trabajando. ¿Por qué no averiguás cómo le están diciendo a tu noviecita en la nueva comedia que llevaste? Bueno, 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 ya está, va. No vamos a entrar en ese juego porque nos llevamos todos excelentemente bien. Son unos compañeros de primera. No hay ningún juego de lo que se dice y lo que dicen los periodistas, mi amor. No creo, no creo, no llegó ningún comentario. No se dice que vos le quitaste el trabajo a una persona no dignamente, así. No, eso es mentira. Callate la boca, mamita, y anda a platicar. Bueno, primero antes de hablar, estaría bueno informarse bien porque es fácil hablar por hablar. Estoy muy informada, nenita. Cerrá el pico y ubicate. No, veo que no, veo que no. Ubicate, mamita. Estoy muy más informada. Así que si este señor nos viene a decir nosotros como nos comportamos en el teatro, yo te digo a vos lo que se está comentando. Que le sacaste el lugar a una chica que se lo merecía dignamente. ¡Bien! Yo te digo una cosa, Marce. Soy sincero. Yo sabés lo que te quiero, lo que te respeto, lo que respeto al programa, lo que respeto y respetamos a cada uno de todos los que están acá, desde Toto de Seguridad, a todas las chicas, todo. Yo sinceramente tuve un año divino el año pasado. No necesito ni necesitamos realmente de estar exponiéndonos a esto. Vinimos con todo el amor a defender al CRI. No tengo ganas de tener que decirle esto a Nacha Guevara. O sea, nosotros desde otro lugar tal vez podemos conseguir el sueño. ¿Entonces no te podemos evaluar? Sí, claro que sí, desde otro lugar. ¿No te podemos evaluar? ¿Tinen? ¿Y cómo hacemos para evaluar a la parejita del año? ¿Por qué es tan agresivo? ¿Por qué tiene que ser todo tan agresivo? ¿Cómo hacemos para evaluar a la parejita del año, a los tortolitos? ¿Cómo hacemos? Que alguien me explique cómo evaluamos a los tortolitos. ¿Pero hay envidia que seamos tortolitos? ¿Hay envidia? ¿Hay problemas? ¿Hay envidia? Mi amor, no conozco esa palabra. Tal vez la conozcas vos. Te digo, que yo vi también. Te lo digo de corazón, vi todas las parejas. Y me parece que nunca se han ensañado tanto, por más que hayan bailado mejor o peor. Podemos ser el peor bailando. Pero me parece que hay una animosidad que yo, por lo menos, del lugar en el que estoy y mi mujer, no tenemos ganas. Yo, si querés, la verdad, el sueño después se puede conseguir. Yo no tengo necesidad de esto. ¿Ustedes todo el tiempo se quieren ir? No, no, no. ¿Pero qué les pasa? No se les puede decir nada. No, no dijo nada. Se fueron, este es el show. ¿Ahora se quieren ir de acá? No, no, no. Es que digo que la verdad no tenemos por qué exponernos a que nos digan esto de esta manera. Vos tenés que exponerte. Es tu obligación exponerte. ¿A exponerte a qué? Perdón. A la crítica nuestra. Perdón, Solita. Que encima tuvimos la delicadeza de no hablar del final. Y encima te manejás con soberbia. Es que prefiero que me hables del final, de un truco que no salió y de todas las cosas que nos dijeron, prefiero que tal vez se las guarden para sus opiniones personales. Yo no había entendido. ¿Pero cómo nos vas a decir vos a nosotros como nos tenemos que evaluar? ¿Conocés el mecanismo del programa hace seis años que estás acá, Matías? Sos un señor grande. Que no te vengas a hacer con nosotros el enamorado que está en las nubes y que no entendés nada. Vos es una falta de respeto para con nosotros. Nos querés evaluar vos. No veo nada, es un estadio en el que estoy. Vos estamos diciendo cosas para que mejoren. Entonces no se les puede hablar. Pero qué susceptibilidad, mi amor, ¿qué les pasa? Que me manden a estudiar de algo que yo me gano mi vida de la manera que me la gano. Y que me manden de esa manera. Tú con quién estudiabas, mi amor, y te dijo que estudies más, nada más. Pero todo lo hacen de una forma agresiva, chocante, es la verdad. Están susceptibles. Nosotros le hablamos como le hablamos a todo el mundo, les parecerá a ustedes. Bueno, pero a mí no me hablan de esa manera ni siquiera a mis padres, entonces me parece bastante chocante. Bueno, entonces, mi amor, estás criado en una cajita de cristal. Esto es otra cosa. Esto es un zoológico. Y falta Polino. Bueno. Y falta Polino, es verdad. Bueno, votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Hola, Marcelo. Yo dije, menos mal que zafó de la Fano cuando entraste. No, es que no tengo que zafar de nadie. Si hubiera estado Graciela, digo, tengo buen trato con ella, digo, tengo la mejor relación también y ella también, así que no hubiera problema, no pasa nada. Bueno, yo hice un chiste, bajame un cambio, yo no tengo nada que ver con lo que te dijeron ella, ¿viste? Mal te hizo el noviazgo, te quitó el sentido del humor, mi amor, volví al de antes.